Por ejemplo, lechugas Perú. Claro, no es mi recomendación, pero... Lechugas el tipo de letra y el tamaño. Y el color, obviamente, ¿no? Verde. Pero claro, no es tan bonito como poner un logo. Entonces, como estamos en una clase educativa, entonces vamos a hacer un pequeño uso de un loguito por internet, ¿no? Entonces vamos a poner lechuga logo. Voy a usar una imagen de internet, simplemente con pines educativos, por si acaso, ¿ah? Y lo vamos a borrar. Entonces, este, por ejemplo, me gusta, pero está un poco cuadrada. En cambio, esta de acá, de repente, es mucho mejor porque es larga. Aunque está un poco pequeña, pero la voy a guardar. Ya en otro momento te explicaremos cómo hacer un logo, pero ya será otra clase. Y nos vamos aquí, ¿no es cierto? Entonces, ya. No quiero, no quiero, quiero en este caso usar una imagen. Usar una imagen. Y subo la imagen. Entonces, subo la imagen. Y en este caso ponemos la pequeña logo de la lechuga que encontramos por ahí. Acá está. Es un pequeño ralé logo, pero bueno. Ok. Y ahí está. ¿Ves? Y igual, puedes cambiar la imagen. Puedes poner acá también otra información. Puedes poner, imaginemos que tu negocio está en Barranco. Pones, ¿no? Barranco, Avenida Grau, 248, tienda 6. Pues, recomendable es siempre poner imágenes tuyas. Entonces, de repente tú con las lechugas. Cuanto más, cuanto más real, es más creíble la gente consume. Y poner acá, ¿no? Este mes te enviamos a tu casa, digamos, ¿no? 30 lechugas al precio de, no sé, cuánto valga. 90 soles y de regalo 5 zanahorias. Cualquier cosa que, y eso ya va a depender de tu imaginación. Más que de la mía. Bueno, el tema es que tú puedes editar acá texto. Puedes editar las imágenes. Puedes editar de repente pequeñas promociones. Promoción de la semana o del mes. Y puedes poner acá el precio. Inclusive, puedes hacer de que tus amigos, o perdón, tus clientes compartan el correo. Acá hay una opción que es compartir correo. Y bueno, hay que, con paciencia y buen humor, compartir correo. Entonces, le estás dando una indicación a, cuando la gente lo reciba, al hacerle clic, va a ser un reply, ¿no? O un forward, perdón, un forward. O síguenos en Twitter. Y en este caso, tienes que poner acá, ¿cuál es tu código de Twitter? Entonces, tienes que poner acá, tu URL de Twitter. En este caso, por ejemplo, nosotros es mi empresa propia. Igual en Facebook. Entonces, haces que automáticamente la gente, del mismo formulario, se une a tu página de Facebook. Entonces, tiene un montón de cosas que puedes trabajar. Y aquí, al final, digamos, la información final. Entonces, lo grabamos, ¿no es cierto? Lo grabamos y ya está. Entonces, pero creo que no le hemos puesto nombre al grabar y salir. Vamos a ponerle lechugas a la plantilla. Entonces, tenemos la base de datos. En la tabla, tenemos la plantilla de lechugas. Ahora, ¿qué nos falta? Mandar. Mandar los correos. Hacer la campaña. Entonces, creas una campaña. ¿Correcto? Y hay varios tipos de campañas. La campaña clásica, en la cual hiciste un boletín por el mes de junio, que le llega a mil personas y se acabó la campaña. Puede ser una campaña en texto nada más, en caso de que la gente no pueda ver bien. Pero eso ya no es algo del pasado. Puede ser campañas por segmentos de mercado. Y otra que se conoce como RSS. Que es un poquito difícil de explicar, pero le voy a tratar de hacerlo. ¿Qué sucede? Nosotros lo hacemos, y mucha gente lo hace. Maneja una página web. Y en la página web, tú puedes poner promociones, novedades. Digamos, puedes poner la categoría. Yo tengo, por ejemplo, una sección donde ponemos ideas de negocios. Artículos de negocios. Entonces, tú puedes hacer en tu página una sección donde pongas diferentes formas de comer lechuga. Cada semana. O cada día. Entonces, tú quisieras que diariamente, o cada semana, tu público reciba ese boletín. Entonces, te da pereza hacer un boletín. Hacer lo que hice cada semana. Estás ocupado. Quieres ir a otro lado. Entonces, las páginas modernas actualmente manejan lo que se llama RSS. Voy a poner un caso nada más, el nuestro. Es un código que se encuentra en las páginas webs. Y lo que permite es jalar. Este es el RSS. Jala lo último que estás poniendo en tu página web. Y ese código lo pones en el boletín. Entonces, el boletín lo que hace es, en cada titular, pone el último artículo que has escrito. Y lo envía al día siguiente.